Baby Bus ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! Chicos, ¿qué quieren ser cuando sean adultos? Yo quiero, yo quiero ser doctora, doctora, doctora Que ayuda a los pacientes Yo seré, yo seré una gran doctora La, 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 la mejor doctora del mundo Yo quiero, yo quiero ser policía Policía, policía, que protege a la gente Yo seré, yo seré un gran policía La, 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 el mejor policía del mundo Yo quiero, yo quiero ser bombero Bombero que apaga el fuego Yo seré, yo seré un gran bombero La, 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 el mejor bombero del mundo Yo quiero, yo quiero ser chef Chef, chef que cocina comidas ricas Yo seré, yo seré una gran chef La, 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 la mejor chef del mundo ¡Hola! Yo quiero, yo quiero ser bailarina Bailarina, bailarina Que baila hermoso Yo seré, yo seré una gran bailarina La, 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 la La mejor bailarina del mundo Yo quiero, yo quiero ser futbolista Futbolista, futbolista Que juega en el partido Yo seré, yo seré un gran futbolista La, 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 la El mejor futbolista del mundo Chicos, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Chul, Julio, Julio sabia lo que has hecho ¡Kurad uno, la, 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 la... ¡Guau, toddler! La, 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 la La, 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 la Ío, ío, valiente bombero. Ío, ío, valiente bombero. Ío, ío, valiente bombero. Ío, ío, ío. Soy un nuevo bombero. Llevo un traje de bombero. Llevo un casco también. ¡Oh, no! ¡Espérenme! ¡Deprisa, deprisa! Estamos en camino. ¡Deprisa, deprisa! Te ayudaremos. ¡Deprisa, deprisa! Subimos la escalera. ¿Estás bien? Estoy bien. Soy un nuevo bombero. Conduzco el camión de bombero. Estoy aquí para ayudarte. ¡Oh, no! ¡Apreté otro botón! ¡Oh, no! ¡Deprisa, deprisa! Estamos aquí para ti. ¡Deprisa, deprisa! Déjame manejar esto. ¡Deprisa, deprisa! Enciendo el agua. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Estás bien! ¡Estoy bien! Soy un nuevo bombero. Arruiné todas las cosas. Lo siento mucho, amigos. No pude ayudarlos. ¡Fuego! ¡Hay fuego! ¡Emergencia! ¡Ahí voy! ¡Deprisa, corran! ¡Deprisa, deprisa! Estoy aquí para ti ¡Deprisa, deprisa! Déjame manejar esto ¡Deprisa, deprisa! Uso el extinguisor ¡Apagué el fuego! ¡Apagué el fuego! ¡Timi, eres genial! ¡Pero Timmy, gracias! ¡Guau! ¡Doctora Mimi se pone a trabajar! ¿Cómo te sientes hoy? ¡Soy Doctora Mimi! ¡La sirena de emergencia está encendida! ¡Iré a revisarte! ¡Voy, voy! ¡Emergencia! ¡Quiero ver tu latido! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ahora todo está bien! ¡No aprietes el botón de alarma solo para divertirte! ¡Voy, voy, voy! ¡La sirena de emergencia está encendida! ¡Iré a revisarte! ¡Voy, voy! ¡Emergencia! Déjame ver tu herida y vendar tu pierna ¡Ahora todo está bien! ¡La alarma otra vez! ¡Emergencia! ¡La doctora va en camino! ¡Ahora todo está bien! ¡Estás bien ahora! ¡Descansa! ¡Estoy muy cansada! ¡Rica pizza! ¡Vengan a probar! ¡Vengan a mi camión de pizza! ¡Soy un gran chef de pizza! ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Hago una rica pizza! Mezcla y mezcla, hago la masa Voy a hacer una rica pizza Amasa y amasa la masa Voy a hacer una rica pizza ¡Guau! ¡Quiero esa pizza! ¡Vengan a mi camión de pizza! ¡Soy un gran chef de pizza! ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Hago una rica pizza! ¡Enrolla y enrolla la masa! ¡Voy a hacer una rica pizza! ¡Estira y estira la masa! ¡Voy a hacer una rica pizza! ¡Esa se ve más rica! ¡Vengan a mi camión de pizza! ¡Soy un gran chef de pizza! ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Hago una rica pizza! ¡Corta y corta la salchicha! ¡Corta y corta la salchicha! ¡Voy a hacer una rica pizza! ¡Corta y corta el tomate! ¡Voy a hacer una rica pizza! ¡Voy a hacer una rica pizza! ¡Guau! ¡Vámonos por allá! ¡Vengan a mi camión de pizza! ¡Soy un gran chef de pizza! ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Hago una rica pizza! ¡Pum! 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 ¡Un poco de ketchup! ¡Voy a hacer una rica pizza! ¡Raya y rayan el queso! ¡Voy a hacer una rica pizza! ¡Tú, tú, tú! ¡La, la, la! ¡Tú, tú, tú! ¡La, la! ¡Mmm! ¡Mami! ¡Esa huele muy rica! ¡Ja, ja, ja! ¿Mmm? ¿Cuál de esas debo comprar? ¡Mmm! ¡Oh! Mami, ¡helado! ¡Quiero comer helado! ¡Ok! ¡Ja, ja, je, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡ Alej! ¡Ay! ¡Ok! ¡Oh, ¡Guau! ¡Yay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! Shalalala, fiesta de princesa. Shalalala, fiesta de princesa. Shalalala, no puedo esperar. ¡Hurra! Maquilladora, maquilladora, ahora voy a maquillarte. Maquilladora, maquilladora, voy a hacerte más bonita. Brilla, brilla, bonita, bonita. Ahora elige tu vestido de fiesta. Brilla, brilla, bonita, bonita. ¡Me gusta esto! Shalalala, fiesta de princesa. Shalalala, fiesta de princesa. Shalalala, no puedo esperar. ¡Hurra! Brilla, brilla, bonita, bonita. Ahora elige tu color de sombras. Brilla, brilla, bonita, bonita. ¡Me gusta esto! Brilla, brilla, bonita, bonita. Ahora elige tu purpurina. Brilla, brilla, bonita, bonita. ¡Me gusta esto! ¡Hurra! ¡Hurra! Shalalala, fiesta de princesa. Shalalala, fiesta de princesa. Shalalala, no puedo esperar. ¡Hurra! ¡Hurra! Brilla, brilla, bonita, bonita. Ahora elige una joya. Brilla, brilla, bonita, bonita, me gusta eso Maquilladora, maquilladora, te haré una princesa bonita Maquilladora, maquilladora, princesa bonita, es hora de ir ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buena! ¡El bombero está listo! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡La doctora está lista! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡La policía de tráfico está lista! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Soy el bombero! ¡Manezco mi rojo camión de bomberos! ¡En camino allá voy! ¡Soy el valiente bombero! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Estoy en peligro! ¡Ayúdame! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Tengo miedo! ¿Qué debo hacer? ¡Subo la escalera! ¡Voy, voy, voy! ¡Estás seguro! ¡Madreo! ¡Soy la doctora! ¡Manezco mi ambulancia blanca! ¡En camino allá voy! ¡Soy la valiente doctora! Por acá, por acá, estoy en peligro, ¡ayúdenme! Por acá, por acá, me duele, ¿qué debo hacer? Sube a la camilla, ve, 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 está seguro, ¡vámonos! Soy la policía de tráfico, manejo mi patrulla azul En camino allá voy, soy la valiente policía Por acá, por acá, es peligroso, hay muchos autos Por acá, por acá, estoy atascado, no puedo ir Doy las señales, ¡va, va, va! ¡Está seguro! ¡Bomberos! ¡Grandes héroes! ¡Hurra! ¡Doctores! ¡Grandes héroes! ¡Hurra! ¡Policías! ¡Grandes héroes! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Vamos equipo de héroes! ¡Vamos, vamos! ¡Bombera! ¡Policía! ¡Y doctora! ¡Acá vamos equipo de héroes! Un monstruo grande está destruyendo toda la ciudad ¡Equipo de héroes! ¡La gente necesita su ayuda! ¡Vamos equipo de héroes! ¡Vamos por allá! ¡Extintor! ¡Escudo! ¡Y botiquín! ¡Luchamos contra el monstruo! ¡Aaah! 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 ¡Incendio! ¡Es un incendio! Soy la bombera en una misión ¡Extintor! ¡Shi-shi-shi-shi-shi-shi-shi! Apagué el incendio ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oaah! ¡Aaah! 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 ¡Soy el policía en una misión! ¡En una misión! ¡Bum, bum, bum! ¡Hey! ¡Bum, bum, bum! ¡Hey! Soy el policía con escudo Bum 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 Soy el policía, empiezo a contraatacar Bum 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 Derrotó al monstruo Soy la doctora en una misión Botiquín de primeros auxilios La la la, la 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 Ayudo a la gente lastimada La 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 ¡Sí! ¡Gracias!